Bueno, ahora es el momento de la sesión y hemos podido hacer dos canciones que veréis. La primera no la voy a presentar yo porque, bueno, se ha presentado Luis, se ha preparado Luis una presentación y me cuento es la fecha. Esta obra es de un compositor italiano llamado Lio Bantonini, que viendo la situación que se sufre ahora mismo en países como Siria o el norte de África, en la que la gente no tiene a dónde ir y lo único que puede hacer es huir de su ciudad, de su lugar donde viven, de su nacido, de sus tierras, pues decide hacer una canción para, bueno, pues para ayudarles y para ver un poco el lado positivo. Aunque el tema es complicado y es duro, la melodía es bastante bonita y, a decir verdad, transmite esperanza. La canción en sí trata sobre un padre que, muy a su pesar, mete a su hijo en una patera y le dice que siga a una estrella que hay en el horizonte siempre que será la que le lleve a su destino, a un mundo en el que no hay guerras, en un mundo en el que tiene posibilidad de llevar una vida mejor. Sin embargo, también le dice que su madre anteriormente había tomado ese mismo camino y que le envía muchas fuerzas y que le espera en el fondo del mar. Es una canción, un tema triste y duro, sin embargo, la melodía transmite esperanza. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.